Música Que comience el unboxing El hombre araña El hombre araña El hace siempre lo que una araña Hola a todos yo soy Navi y este es el unboxing de la linea de Spiderman Far From Home de Hasbro Música Y que empieza el unboxing Oigan es medio dificil abrir juguetes con la mascara eh Adios Ya esta libre Spidey Si nos parecemos no? Estoy emocionado por irme lejos de casa amigos Oigan por favor podemos apreciar el traje de Spidey Esta demasiado cool Esta figura no esta tan articulada como las Marvel Legends pero para jugar esta bastante bien Si lo ven puede moverse Ay amigos me estoy muriendo de calor Creo que me voy a tener que quitar la mascara para continuar con el unboxing Y ahora voy a abrir la mascara del steel suit Ay Esta amarrada de aca Ok no la pude sacar porque esta amarrada de aqui Ya esta uno Ya esta el otro Y aqui esta como la ven? Me lo voy a poner Hola amigos como estan? Y esto se puede mover aqui tengo entendido? Ok Soy fan Me gusto bastante la mascara y creo que se parece mucho a la que usa Spiderman en la pelicula Continuando con el steel suit tenemos esta figura de aqui Vamos a abrirla Si nos parecemos no? La telaraña es como de gomita Soy fan Y para que Spiderman ataque Tienes que cerrarle las piernas Esto si es todo un aracnoataque eh Toma eso misterio Fui muy fan de sus telarañas Y hablando de telarañas Voy a abrir ahora esta figura Se ve bastante cool eh Y esta Spiderman libre Como ven el toque blanco del traje Me gusta Vamos a sacar la telaraña Aqui esta una parte Y ahora Aqui esta esta Ok ya vieron? Sacas la telaraña Luego le picas aqui Y se regresa Magia Esta padrissima Y tiene un gancho aqui Para que puedas colgarla O tienes esto para que lo puedas pegar en la pared Donde lo pegaré para enseñarles A ver aqui Ok no Necesitamos una pared como que mas lisita Algo mas lisito Que puede ser mas lisito Ok Puede funcionar Y ahora le ponemos la telaraña Spiderman en su mano Ahi esta Spidey Y Lo que tambien puedes hacer con esta figura Es ponerle esta otra telaraña Y tiene como un ganchito Para que Spiderman pueda deslizarse a toda velocidad Vamos a ponerlo otra vez No se ve el hilito? Si se ve? Bueno si ven? Ahi esta Spidey Y baja a toda velocidad Que tal? Ok Buen juguete Ay Oigan ahora todo el video voy a traer esta marca roja El siguiente juguete que voy a abrir Es el Spidey Jet Vamos a desamarrar esto de aqui Que es esto de aqui? Ah no esto es la telaraña Yo casi se lo arranco asi porque pensé que era como algo del empaque Pero no Aqui esta el Spider Jet Se abre de aqui Ok para meter Spiderman Perfecto Y se abre de abajo para que caiga Spiderman Ahora voy a sacar Spidey Como pueden ver no es igual al otro Spidey que abrimos Tiene sus diferencias Si notan Este yo lo veo como que mas azul Y combina mejor con el Spider Jet Vamos a sacar los misiles Vamos a meter Spidey Asi va acostadito Y para que Spidey caiga de sorpresa necesitas picarle este boton Miren Pero primero hay que ponerle en la mano la telaraña para que no se nos caiga Acá adentro esta esta telarañita Si ven? Aqui ok Se la ponemos en la mano Spidey Justo aqui Aqui Asi Y ahora si lo metemos Ya no se va a caer Esta asi De repente va Spidey volando acá por los cielos de Nueva York Lanzando sus telarañas Y de repente cae de sorpresa Oh yeah Aqui esta nuestro amigo Spidey Y ya es momento ahora si de abrir todas estas figuras Empezando con Spidey y su nuevo traje de Far From Home Aqui esta Spidey Y aqui esta su telaraña Que se le pone aqui en la mano Es una figura sencilla pero esta muy bien hecha Ahora voy a abrir esta figura de Spidey con su steel suit Aqui esta Spidey Y te viene con Que es esto? Ok Te viene como con una pinzita de araña Si ven? Si esta muy arácnida esta pinzita no? Oigan me gusto este detalle de que le pusieran la araña en el pecho Se ve cool no? La realidad es que soy muy fan de los nuevos trajes de Spidey en la pelicula Y si en la pelicula hay muchos trajes en los juguetes hay mas Tenemos este trajecito planeador Que ahorita les voy a enseñar Y tenemos este otro super tecnologico Vamos a abrir primero este Que tal? Como ven este Spidey planeador? Y le picas este boton de aca arriba Y saca las alas Muy al estilo Buzz Lightyear A la guerra del infinito Y mas alla Ahora voy a abrir este Aqui esta este Spidey tecnologico Que si me preguntan a mi Parece como que acuatico Voy a sacar su lanzador Y se lo pones en la mano Ahi esta Que tal eh? Spidey ya esta listo para el combate No te metas conmigo Hydro Man Oigan cuantos Spidey Esto parece una ilusion de misterio La siguiente figura que abriré es la de Molten Man Ahi esta Ok Como ven a Molten Man Si se ve muy derretido No creen? Y aqui le pones su ataque Para que lo lance A ver Spidey Ataca a Molten Man Con tu pinzita de araña Ahora es momento de abrir a misterio Oigan que onda? Soy muy fan de misterio Definitivamente esta ha sido mi figura favorita hasta el momento Y misterio obviamente te viene aca Con sus poderes super misteriosos Vean? Que tal eh? Tambien te viene con esta otra cosa Para que sea Aun mas misterioso Neta que onda? Me encanta el diseño del personaje Para el universo cinematografico de Marvel Y la figura esta muy muy cool No tiene ni idea cuanto esperé ver a misterio en pantalla grande Y ahora en Far From Home por fin lo veremos A ver no ya capté Esto no ven la mano Esto va aqui en medio Ahi va Que? Para que sea un ataque mas poderoso Si ven? Ya todo tiene sentido ahora Dicea yo Que es esa espada rara Pero no miren Es parte del Toma misterio Toma Toma misterio Y ahora ya es momento de abrir los Marvel Legends Empecemos obviamente con Spidey Neta amo las figuras Marvel Legends Vean por favor la figura Esta super cool Osea no es por creerme un buen Pero esta igualito a mi traje Y como ya es costumbre con las figuras Marvel Legends Spidey te viene con manos extras Para que tenga el puño cerrado O para que haga el Spidey señal Y a mi me gusta mas que este haciendo el Spidey señal Adios puño Asi esta mejor Oh yeah Neta soy fan Es que me encantan las figuras de Marvel Legends Porque estan super detalladas Y super articuladas Osea puedes poner Spidey en cualquier posicion de la pelicula Que onda Hasta lo puedes poner a bailar si quieres Que tal eh Spidey bailarina That's Spidey ass Y Spidey no te viene con ninguna pieza para armar a Molten Man Pero pues las personas van a comprar esta figura Porque es la figura de Spidey Y porque trae el nuevo traje de Far From Home Ahora voy a abrir Spidey con el steel suit Aqui esta Spidey Y aqui esta la pieza de Molten Man Esta pesadisima Pero ahorita se las enseño Primero sacare Spidey Aqui esta Spidey Oigan entre mas veo el steel suit mas me gusta Amigos es una gran figura Vean todos los detalles que tiene Y todas las articulaciones Soy demasiado fan Algo que se me hizo muy cool Es que la figura te venga con otra cabeza Y ahi puedes ver los ojos de Peter Parker Vamos a quitarsela Ponemos esta Que tal saluden todos a nuestro amigo changuito nocturno Aunque les confieso que me gusta mas la otra cabeza Mucho mejor Y la figura te viene con otras manos Para que se las cambies Y ahora Peter Parker esta haciendo el Spidey señal Y la figura te viene con otras manos mas clasicas de Spiderman Vamos a cambiarselas Hasta una Ahi esta otra That's Spidey life Y Spidey con el steel suit Te viene con un brazo de Molten Man Un brazote Que onda Ya quiero ver como se va a ver todo armado Y esto que es? A ver Ah ok Esto se pone aqui Ok Ahi esta el brazo de Molten Man Ya tengo una pieza Ahora es momento de abrir a Doppelganger Spiderman What? Esta es la figura mas random que ha abierto en mi historia de unboxings Vean cuantos brazos tiene Y todos estan super articulados Oigan si se ve super letal el Doppelganger no creen? Vean sus patas horribles Estoy impactado con esto Quien tiene tanta imaginacion Sweet baby jesus en verdad da miedo esto Y Doppelganger Spiderman te viene con el otro brazo de Molten Man Que esta mucho mas pequeño What? No entiendo nada Ya tengo dos piezas Ahora es momento de abrir a Hydro Man Hydro Man Oigan me gusta mucho el efecto que le pusieron al agua no? Y esta pesadito eh Y vean se puede quitar el agua de aqui Ok Ok De las manos tambien? No de las manos no Solo de los pies Pero es que si le pudieras quitar tambien de las manos Ya no seria ningun personaje no? Como que el diseño de Hydro Man sin el agua esta muy genérico Pero la figura me gusto bastante Me gusta que con todo lo que trae la figura sigue estando articulada vean? Se mueve de forma fluida como el agua Porque pues es Hydro Man Esta bastante cool Y Hydro Man te viene con la cabeza de Molten Man Vamos a sacarla Aqui esta Ya tengo tres piezas La siguiente figura es Spider Woman Vamos a abrirla Oigan las figuras cada vez traen piezas mas grandes Vean esto de aqui Pero ahorita vemos que onda Aqui tenemos Spider Woman Como ven aqui Spider Woman Me gusta mucho este traje Siempre he sido fan de la combinacion blanco y negro para los personajes arácnidos Y ella neta luce bastante bien Como ven aqui el efecto del cabello en movimiento Me gusta La figura esta super articulada tambien Como que ya le urge pelicula Spider Woman No creen? Hemos visto mucho hombre araña en el cine Pero nunca una mujer araña Es un buen personaje Y la mujer araña te viene con una mano extra Lanzandote la araña Le quitamos esta Y le ponemos esta otra Que tal? MUJER ARAÑA La mujer araña La mujer araña te viene con el torso de Molten Man Y es un gran torso Esto que onda? Ah se arma Ok Ah si se conecta Va a estar inmensa esta figura Ahí esta Ya tengo cuatro piezas Ahora voy a abrir Scorpion Ya soy un experto abriendo Marvel Legends Que onda? Oigan ya me emocioné solo con ver la cola de Scorpion Vean? Wow Soy muy fan Y se puede moldear como tu quieras Wow Osea de niño esta ya ha sido mi figura favorita ever Esta demasiado cool Scorpion Neta no puedo con su cola Esta increible Marvel Legends te rifas Aunque creo que la figura no se va a poder parar con esta cola Pero pues equis Asi esta Scorpion Todopoderoso Oigan me encanto Me encanto Hola nenas soy Scorpion Vean esto What? Oigan quieren ver Scorpion lanzarse del bungee Miren Y Scorpion te viene con una pierna de Molten Man Y es una piernita Sigo sin entender nada Ya tengo cinco piezas Amigos les confieso que dejé lo mejor para el final Misterio Ya hay que abrirlo Wow con la capa vean esos detalles Soy demasiado fan Aquí esta Misterio Esta bien padre y bien redondo su casco Ya vieron Me gusta como brilla Super misterioso Oigan ya tengo una nueva figura favorita en este unboxing Amo las figuras con capa amigos Si esta demasiado cool Insisto se lucieron con el diseño del personaje para la película Pobre Spidey si se ve intimidante No creen Amigos estoy demasiado hypeado por Spiderman Far From Home Y Misterio te viene con manos extras y con la otra pierna de Molten Man Ya tengo todas las piezas Ahora si vamos a armarlo Aquí esta el torso Le ponemos la pierna izquierda Ahí esta Le pongo la pierna derecha Ahí esta Le pongo su brazote izquierdo Ahí esta Le pongo su brazo derecho Ahí esta Y finalmente le pongo la cabeza Taran Amigos esta super imponente Y aquí pueden comparar los tamaños Neta que onda con esto esta cañon Tengo miedo por Spidey Pero pues el se las va a ingeniar como siempre Y bueno por mi parte eso fue todo Este fue el unboxing de la linea de Hasbro de Spiderman Far From Home Espero les haya gustado el video Yo la verdad soy muy fan de los unboxings Nos vemos en el proximo video Soy su fan Bye What just happened? Ahora a recoger Creo que ya llegó Jacob